El 3 de agosto de 1978, un joven llamado Craig Long fue apuñalado en el pecho. Mientras los paramédicos la auxiliaban, les dijo que el hombre con el que había hecho autostop le había hecho proposiciones y cuando se negó, el hombre se puso violento. Long había fingido su muerte y se arrastró hasta una granja cercana en busca de ayuda. Poco después de que los paramédicos comenzaran a atenderlo, llegó otro joven, el hombre que había apuñalado a Long. Su nombre era Larry Ailer y afirmó haber apuñalado a Long por accidente. Un registro de su automóvil reveló que probablemente no lo había hecho. En el asiento trasero del automóvil estaban todas las herramientas de un secuestrador. Una espada, cuchillos de caza, gas lacrimógeno y esposas. A pesar del crimen obvio, al final Larry Ailer nunca fue acusado. Aparte de los 43 dólares en honorarios judiciales, el presunto asesino salió impune. Fue sólo más tarde que la policía se dio cuenta de su grave error. Si tan sólo Larry Ailer hubiera sido encarcelado por el intento de asesinato de Craig Long, quizás otros 21 jóvenes se hubieran salvado. Basta vislumbrar la infancia de Ailer para tratar de comprender cómo se vio impulsado a matar de adulto. Larry William Ailer, nacido el 21 de diciembre de 1952 en Crawforsville, Indiana, de madre maltratada y padre alcohólico, no tuvo una vida fácil desde el principio. Su padre le pegaba regularmente a él y a sus dos hermanos mayores y uno menor. Incluso después de que su madre dejó a su padre cuando Ailer tenía sólo dos años, la vida no mejoró. Su madre trabajaba para llegar a fin de mes, pero los niños Ailer quedaron al cuidado de niñeras, hogares de acogida y muchas veces sólo se cuidaban entre ellos. Incluso en la escuela Ailer no pudo encontrar alivio. Aunque participó activamente en los deportes escolares, sus compañeros lo intimidaron por el estado financiero de su familia y el hecho de que su madre nunca estaba presente. Su hermana menor, Teresa, solía acudir en su ayuda y Ailer la describiría más tarde como una de sus confidentes más cercanas. En 1974 la madre de Larry se había casado cuatro veces. Su padre y dos de sus padrastros bebían con frecuencia en exceso y a menudo desataban su rabia contra Larry, sus hermanos y su madre. Según los informes policiales, a uno de sus padrastros le gustaba disciplinar a Larry metiéndole la cabeza bajo agua hirviendo. El daño producto del abuso físico y emocional repetido hizo que Ailer se portara mal, lo que provocó que su madre lo evaluara psicológicamente. Las pruebas volvieron a mostrar que Ailer tenía una inteligencia promedio, pero había estado plagado de inseguridad severa y miedo al abandono. Los expertos recomendaron, a pesar del temor de Larry al abandono, que lo colocaran en la casa de una familia en Fort Wayne, Indiana. Duró seis meses antes de que su madre lo trajera nuevamente a su casa. Quizás debido a su vida hogareña destrozada o sus frecuentes arrebatos o quizás porque simplemente no le importaba, Larry Ailer nunca se graduó en la escuela secundaria. Aunque podría decirse que fue uno de los peores asesinos en serie de finales de los 70 y principios de los 80, Larry Ailer era en general muy querido entre sus compañeros. De hecho, después del incidente con Craig Long, sus amigos recaudaron dinero y pagaron su fianza de 10.000 dólares para que lo liberaran de la prisión. Después de completar la escuela secundaria a través de un examen de desarrollo educativo general, Ailer aceptó un trabajo en el Hospital General del Condado de Marion. Más tarde cambió de oficio y consiguió un trabajo en una zapatería y en una licorería. Cuando no estaba trabajando, frecuentaba la selección de bares gay de Indianápolis. Frecuentaba una comunidad y por primera vez en su vida hacía amigos. En sus primeros días de escuela había descubierto que era homosexual y a pesar de sus reservas al respecto, acabó aceptándolo como parte de su vida. Mientras trabajaba en la zapatería, se hizo muy conocido en la comunidad gay y luego se unió a una multitud de hombres con fetiches del cuero. La mayoría de amigos y conocidos lo describieron como un chico relajado, al que le encantaba el culturismo y mantenía una estrecha relación con su madre y su hermana. Sin embargo, quienes tuvieron encuentros sexuales con Larry descubrieron otra capa desconocida. Comenzaba sus relaciones como el chico tranquilo y relajado antes de escrito, pero a menudo se volvía violento en el dormitorio. Muchas de sus conquistas describieron a Larry Ailer asfixiándolos o golpeándolos, o incluso infligiendo heridas leves de cuchillo en sus torsos mientras gritaba blasfemias. A pesar de la práctica sexual sádica de Ailer, había personas que lo querían bastante. Un amigo en particular no tenía más que buenos recuerdos de él y, de hecho, lo ayudó a salir de problemas cuando Craig Long amenazó con testificar en su contra. Después de su paso por la zapatería, Larry Ailer se mudó a la casa del profesor de la Universidad de Indiana, Robert David Little, de 38 años. Su relación, aunque cercana, fue platónica. Little también era gay, aunque Ailer lo veía más como una figura paterna. De hecho, Little jugó el papel de padre preocupado, ofreciendo a Craig Long 2.500 dólares para no presentar cargos contra Ailer tras el apuñalamiento. Además, Little a menudo expresaba su disgusto por la pareja romántica de muchos años de Ailer, John Dobrovolskis. Dobrovolskis y Ailer se conocieron en 1981 y, a pesar de la esposa y los hijos del primero, entablaron una relación romántica de convivencia. Sally, la esposa de Dobrovolskis, comprendió las preferencias homosexuales de su esposo e incluso dejó que Ailer viviera con la familia durante los días de semana en los que trabajaba como pintor de casas en su ciudad. Mientras que Larry Ailer vivía en un hogar estable, tenía un trabajo regular y bien remunerado, tenía amigos reales y una comunidad real y estaba en lo más cercano a una relación comprometida en la que había estado y de hecho nunca lo estaría, parecía que todo eso no era suficiente. Ya sea que sus necesidades sádicas hubieran superado los encuentros consensuados o que simplemente desarrolló otros aún más retorcidos, Larry comenzó a buscar nuevos socios para probar sus inclinaciones sexuales, lo quisieran o no. Se cree que entre 1982 y 1984 recogió y asesinó como mínimo a 21 jóvenes. Sus cuerpos fueron encontrados esparcidos por los laterales de las carreteras o arrojados en los campos de maíz cerca de las principales circunvalaciones, lo que le valió a Ailer su apodo de asesino de la autopista o asesino de la interestatal. Todos los hombres habían sido encontrados con los pantalones y la ropa interior alrededor de los tobillos, sometidos a diversas formas de sadomasoquismo y agresión sexual. Todos mostraban signos de lucha, incluidos hematomas y contusiones, y marcas de cuchillos en los torsos. Por lo general, a las víctimas también les faltaban las camisas y las carteras. En enero de 1983 se había reunido un grupo de trabajo coordinado para poner fin a estos horribles asesinatos. Este grupo notó por primera vez que probablemente cada uno de los crímenes había sido cometido por el mismo perpetrador. La segunda característica percibida fue que el perpetrador había mostrado tal nivel de rabia que incluso el grupo de trabajo se sorprendió. Muchas de las víctimas tenían heridas excesivas en la cabeza, lo que sugiere que el perpetrador las había seguido apuñalando mucho después del golpe fatal. También mostraron signos de agresión agravada, que nuevamente continuaron mucho después de sus muertes. Una de las víctimas, Stephen Crockett, de 19 años, había sido apuñalado 32 veces y 4 de esas puñaladas habían sido en la cabeza. Algunas de las víctimas tenían tan solo 14 años. La fuerza determinó que el perpetrador probablemente era un individuo perturbado que estaba en guerra con su sexualidad, que se había sentido culpable por sus encuentros homosexuales y había matado a las víctimas en un intento de encubrir sus crímenes e indiscrecciones. El desmembramiento de sus víctimas siguió a este pensamiento. Algunas de ellas incluso habían sido destripadas. Sin embargo, a pesar de tener bastante claro el perfil del asesino, el grupo de trabajo parecía estar en un callejón sin salida. Habían descubierto cómo podría ser el asesino, pero les estaba costando saber exactamente quién era y se estaban encontrando más cuerpos a medida que el tiempo pasaba. El 30 de septiembre de 1983, Larry Ehler fue arrestado por una infracción de tránsito. Cuando lo detuvieron, había un joven autoestopista en el automóvil con él y, en base a las interacciones vagas entre los dos, el oficial arrestó a ambos hombres por complicidad. Después del arresto se registró la camioneta de Ehler revelando una cuerda en el maletero, junto con esposas, un martillo, dos bates de béisbol, un mazo y cinta quirúrgica. La policía comenzó a interrogarlo y posteriormente alertó al grupo de trabajo especial que se había reunido para investigar al asesino de la autopista. Inmediatamente se despertó el interés del grupo de trabajo. Larry Ehler encajaba casi a la perfección con el perfil de su asesino. Su estilo de vida coincidía con el del hombre que estaban buscando y había admitido que viajaba de ida y vuelta durante la semana desde las dos áreas donde se habían encontrado la mayoría de los cuerpos. El grupo de trabajo, finalmente, interrogó a Ehler sobre dos asesinatos, un par de los más recientes, pero él se negó a cooperar. Después de un examen forense de su camioneta, los investigadores finalmente se vieron obligados a dejarlo ir. Preocupada porque ahora el hecho de saberse un sospechoso de asesinato lo llevaría a deshacerse de pruebas cruciales, la policía logró obtener una orden de registro para la casa que Ehler compartía con Robert Little. Allí descubrieron montones de pruebas circunstanciales que lo vinculaban con múltiples asesinatos. Recibos de esposas, extractos de tarjetas de crédito que lo ubicaban en los lugares sospechosos de asesinato, cuchillos y una factura del hospital que revelaba que había sido tratado por un profundo corte con cuchillo en la mano. De esta manera, los investigadores llegaron a creer que Larry Ehler era su asesino en la autopista. Si Ehler no era el asesino que nosotros estábamos buscando, recordó más tarde la investigadora del grupo de trabajo Kathy Burner, estaba siguiendo al asesino real a diario. El 29 de octubre, apenas un mes después de su primer arresto, Larry Ehler fue arrestado formalmente y acusado de asesinato. Según las diversas búsquedas de su automóvil, la casa que compartía con Lidl y otra búsqueda de la casa que compartía con la familia Doberwolskis, el grupo de trabajo sintió que tenían pruebas más que suficientes para encausarlo. Para entonces, Ehler había estado sintiendo la presión y había contratado un equipo de defensa legal. El equipo argumentó que, aunque el arresto por la infracción de tránsito era legítimo, todo lo que sucedió después no lo fue, incluidas todas las búsquedas en la propiedad de Ehler. Afirmaron que no había sido debidamente informado antes de los registros policiales. Luego se supo que el registro de la casa de los Dobrovolskis había sido técnicamente ilegal, ya que la orden de registro no se había obtenido antes de llevar a cabo el mismo. Después de varios procedimientos que simplemente debatieron la legalidad de varias búsquedas y líneas de interrogatorio, la fianza de Larry Ehler se redujo de un millón de dólares a tan solo 10.000 dólares. Robert Leroy y la familia Ehler pagaron la fianza y, en febrero de 1984, Larry, que había asesinado a decenas de jóvenes, salió libre. El 21 de agosto de 1984, un conserje descubrió restos humanos en bolsas de basura en un complejo de apartamentos de Chicago, el mismo complejo al que se había mudado Larry Ehler después de su liberación tras un supuesto cargo de asesinato. Los restos pertenecían al desaparecido Daniel Bridges, de 16 años. El adolescente había estado operando en el mundo de la prostitución desde que tenía 12 años cuando consiguió su último trabajo con Larry Ehler. Ehler llevó al niño a su apartamento, donde lo ató, golpeó y torturó antes de finalmente apuñalarlo hasta la muerte. Luego, drenó la sangre de Bridges y lo desmembró en ocho pedazos en su baño. Colocó los pedazos del niño en bolsas de basura separadas. Después de descubrir que Ehler vivía en el complejo y que varios conserjes podían situarlo en los contenedores de basura la noche antes de que se descubriera el cuerpo, la policía lo arrestó de inmediato. Habiendo gastado su dinero en su primer equipo de defensa, Larry se vio obligado a utilizar defensores públicos como su representación en el siguiente juicio. Desafortunadamente para él, el equipo de defensa no era rival para la acusación. Esta vez, los registros habían sido legales y el arresto iba a ser permanente. En el juicio, la fiscalía numeró las pruebas acumuladas contra su cliente, incluidas las huellas dactilares encontradas tanto en el interior como en el exterior de las bolsas de basura en las que se había encontrado el cuerpo de Bridges, manchas de sangre en el apartamento que sugerían que un cuerpo totalmente ensangrentado fue arrastrado por el piso y diversas formas de sujeción. La fiscalía también tenía algunos trucos bajo la manga para derribar el muro defensivo de Ehler. No solo llamaron a Robert Littell para que testificara contra él, sino que también llamaron a John Dobrovolskis. Ambos hombres admitieron no poder comunicarse con Ehler por teléfono la noche del asesinato y Dobrovolskis admitió que una vez que pudo comunicarse con él, Ehler le advirtió que no fuera a su apartamento. Ya sea a sabiendas o no, los dos hombres, una vez tan en desacuerdo entre sí por el hombre que ambos amaban, corroboraron las historias del otro y sellaron definitivamente el destino de Ehler. Larry Ehler fue declarado culpable del secuestro agravado, restricción ilegal y asesinato de Daniel Bridges y posteriormente sentenciado a muerte. Durante los próximos meses seguirían más cargos de asesinato a medida que el grupo de trabajo vinculó a más víctimas con Ehler. En conversaciones privadas con la abogada Kathleen Zellner, Ehler finalmente confesó más de 21 asesinatos, un hecho que Zellner se guardó para sí misma hasta después de la muerte del propio Ehler. En marzo de 1994, tras las complicaciones del SIDA que le habían diagnosticado tras su encarcelamiento, el asesino murió. Según sus últimas voluntades, Zellner compartió sus confesiones con el mundo y proporcionó detalles de los casos individuales que sólo el asesino conocía. También implicó a Littl, quien finalmente fue absuelto. Larry Ehler admitió haber secuestrado, violado, torturado y asesinado a 21 jóvenes y niños entre los años 1982 y 1984 y los enumeró por nombre en su confesión, sabiendo que la muerte estaba a la vuelta de la esquina y que nunca más se enfrentaría a la justicia. Uno de esos jóvenes fue identificado recientemente, en concreto en diciembre de 2021. Una empresa de servicios forenses con sede en Massachusetts identificó con éxito a William Joseph Lewis, de 19 años, natural de Perú, Indiana. El 15 de octubre de 1983, los restos óseos de Lewis fueron descubiertos en un terreno privado en una zona rural a las afueras de la localidad de Rensselaer. Sus restos fueron descubiertos por un hombre mientras revisaba y colocaba trampas para zorros en el área. Sólo el tiempo y las investigaciones que aún siguen vigentes determinarán si nuevos cadáveres encontrados son víctimas del sanguinario Larry Ehler. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.